¿Qué te hace? ¿A quién es coja quién? Ay mamá, seas ridícula, yo iría a estar allá y tengo que estar de chaperón tuyo, iría a estar comiendo con mi gordo. Ay, ya. Oye, oye, pinta, yo quería saludar a los novios, están todos con la boca llena los cochinos. Oye, dime tú que no es una pareja maravillosa, déjeme felicitarlo a los dos por lo valiente, ¿ah? Hay que ser valiente para casarse, son una pareja hermosa, felicidades a los dos. No digas nada más, mamá. Si no decís nada más, no decís nada más. Ya, 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 ya. Para los mal pensados que están pensando que yo estoy hablando por la herida, falso. Yo ya tengo pareja, yo he vuelto a la página. Yo estoy feliz. Este huevón no vino conmigo porque le olía a la espalda. Pero mira qué absurdo, le olía a la espalda. Y eso que es joven, ¿ah? Es más joven que la niña. ¿Cómo se llama? ¿Está llego? ¿La Sara? Mamá, mamá. Perdón, perdón, no fue mi intención. Vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos. Ya, espérate. ¿Dónde está mi copa? Ahí la tienes en la mano, mamá. Salud. Oye, un aplauso para los novios. Chau, gracias. Hola, mamá, por favor. Brava. Hay que tener valor para casarse. Disculpa, Sara. Mamá, espera. Aquí, aquí, aquí. Yo te la traigo, yo te la traigo, mamita, por favor. Un ratito, un ratito. Toma, tómate una... Aló, yuhu. Quiero, espérate, quiero, quiero... Aló. Aló. Quiero hacer un brindis por los novios. Por los novios. Espérate. Ahora sí. Por los novios. Por la novia, Sara, alza tu copa. Por favor, te mereces celebrar esta fiesta. Salud. Por ti, Sara. Y por ti, Pepe. Pepe, ¿tú? Ay, mamá, por favor. Mamá, por favor. Casado conmigo, 30 años. 30 años casado. Y no se demoró ni cinco minutos en espotarse con esta yegua oportunista. Es una broma. Oye, tiene que tener sentido, Luma, para estar casado en este viejito. No pique. No pique. Ya, mamá, para. No te pasa a mes... A ver. Ya, no te pasa. Oye, no, pero en serio, hablando muy en serio. Yo la primera vez que vi a esta pareja pensé... ¿Cómo es posible? O sea, es que son tal para cual. Míralo. Ella, las tremendas tontas pechugas, que los suyos le habrán costado. Y él, las tremendas tontas billeteras, que a lo mejor se las financió. No sé, pero que son compatibles. Son compatibles. Salud, por eso. Salud. Salud, los hueones. Ay, mamá, para. ¡Viva el amor! Yo no quiero cagarle la onda, así que... Suegra, suegra, suegra. ¿Qué? Dejemos las taquillas. Ay, ¿qué te pasa? Suelta a esta hueá, me cargan los paparazzi. ¿Qué tanta hueá? Vamos a jugar al tiro al blanco con los naves. No, 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 para, la torta no, mamá, ya, vámonos, vámonos. ¿Qué te pasa con la torta? ¡Vámonos! ¡Me cago en la torta! ¡Me cago en toda la hueá! ¡Me cago en este matrimonio! ¡Mamá! ¡Hueón, empujándose al sol al agua! ¡Perdona, viejo, perdona! ¿Pero qué te pasa? ¡Vamos, la mano en la cara, mujer! ¡Tío, suéltame! ¡Ay, pero mamá! ¿Por qué saliste tan malicón? ¡Pero puta! ¡Déjame, papá! ¿Y este otro qué le pasó? ¡Oye, este otro! ¡Vamos por acá! ¿Por qué se le dio al agua esta persona? ¡Vamos por allá un ratito! Mi abuela tiene mucha fuerza. ¡Pero!